¿Quieres mandar las fotos? Quisiera bañarte Tantos sentimientos, tantos sentimientos Allá que el Samuel se va a tirar, espérate Samuel que le dice que te va a hacer una foto o no se leía el Samuel Allá va a tener que hacer todo Espérate, espérate Samuel, espérate que le dice que te va a hacer una foto Una foto chodito que se va a tomar Sí, una foto